Bienvenidos, bienvenidas, chicas, chicos, chicas de Youtube Un nuevo vídeo de Troféros Pretendios Y estamos con Samurai Kento Muchísimas gracias a Ratalaka Games por la Ki Y bueno, ¿de qué va este Samurai Kento? Pues es un... Ayuda Kento a eliminar a todos los monstruos malvados A su avanzada edad Es un tipo así de... Visual que hemos jugado varios juegos de este estilo gráfico Ahora veréis más o menos Y tendréis una referencia en el canal De los que hemos estado jugando Y bueno, parecido si el planino lo tiene En 63,7 básicamente hay que matar a dos jefes El Rey del Fuego Fantasma Y el Yokai de la Tierra, Guardián Alcanzar nivel 10 5 cajas de trofeos, abrirlas Alcanzar nivel 5, matar 50 enemigos 50 de dinero, abrir un cofre de tesoro Cosas inferiores, como veis, ¿no? En opciones lo mejor es... Bueno, si no veis el español Que debería haber anteriormente Haber seleccionado el español, pues lo ponéis aquí Y en dificultad, pues de normal Ponerlo en fácil, pues porque sea más sencillo, ¿no? Obviamente queremos al final hacerlo lo más fácil posible Así que vamos a jugar Y ya estáis viendo que este tipo de estilo gráfico Se ha visto de diseño, se ha visto ya en más juegos, ¿no? Soy un samurai y mi nombre es Kento Ahora soy viejo, pero cuando era joven Los yokai aparecieron Lucho para salvar a nuestra gente Logramos vencerlos, pero eso fue hace mucho, mucho tiempo Ya no soy quien solía ser Aunque hoy digo que los yokai han vuelto Y están acechando nuestras tierras de nuevo Poder hacerlo de nuevo, desde fuera parezco viejo Pero por dentro, en la llama de la vida calienta mi espíritu No puedo permitir que esas criaturas Anden libres por nuestro mundo de nuevo Mientras pueda, lucharé por mi gente Una vez más, cazaré a esas malvadas criaturas Incluso si esto es lo último que hago Bueno, mirar, saltar, atacar Pergamino del poder, cambiar pergamino Inventario, mapa con el triángulo, ¿no? Atacar, saltar, vale Pergaminos de poder y cositas Como veis, cofres abiertos 0,25 0 muertes, 0,0,0 de progresión 0 de todo, ¿no? Vale Voy a poner un poquito más No, el sonido de fuera está bien, pero No, que sonido dentro del juego ya A lo mejor Vale, entonces Empezamos, supongo que aquí abajo Tenemos una abertura Vale, estamos Yo creo que en la parte superior Aquí podemos ir pegando Y subiendo de experiencia, como veis Y aquí tenemos salida Aérea o salida inferior Cada vez que cambiamos de pantalla Se hace un Un guardado de sitio Como también tengo otra abertura A la derecha Voy a visitar primero a la derecha Dando de experiencia A ver qué hay por la derecha Vale, por la derecha Tenemos Un mapa simple Vale Esas criaturas llegaron de la nada Tenga cuidado, señor samurai Vale Son peligrosas Babas de slime La bolsa realmente Bueno, pues Experiencia Y que lo pueda acompañar Algo de pasta Vale, como veis Tener 25 de pasta Subir el nivel Vale, ya estamos en una intersección Que podemos ir hacia arriba O hacia abajo Bajamos obviamente Dándole hacia abajo Y a la X Y subimos Bueno, pues saltando Y todas esas cosas ¿No? Podemos mirar con el R3 Hacia la derecha Dice que deben encontrar El interruptor Para poder salir de aquí Primer cofre El tesoro abierto No tenemos el interruptor Pues para arriba Samurai necesita más dinero Pues la pasta Y ahora estamos en una parte De arriba Esto no hace nada Sigamos Como hay que subir al nivel 10 Podemos matar mucho Vale Necesita el poder del pergamino Para desbloquear este camino Vale O sea que hay que abrir Así que hay que derratar A todos los enemigos Para desbloquear el camino ese Vale Es Warman Por matar a 25 enemigos Hemos subido el nivel también Y hemos abierto Y vamos a conseguir el pergamino ese Que va a venir bien Para poder desbloquear Más cositas Vale Pergamino de aire dorado Con el círculo Vale Gastas como una especie De maná Para poder salir De los sitios Y vamos hacia arriba Y vamos hacia arriba Bueno Aquí tenemos una store Una tienda Como vemos Tenemos por delante Pues por ejemplo Un montón de De ubicación Hacia la derecha Tenemos ubicación Hacia La izquierda Hacia abajo Podemos mirar Varias cositas ¿No? Por ejemplo Dentro de la store Pues es importante Hacerse con la experiencia ¿No? Por ejemplo Lo demás Bueno Esto es gratis Recargan un poco De De una poción de maná Y lo demás Es un poquito Que da Nada más o menos igual ¿No? De primeras Vamos a seguir Consiguiendo la experiencia Vale Aquí Abrimos lo del aire Y aquí En esta ubicación Pues pero a mi no Te permite Te permite lanzar Hechizos de aire Y esto Para seguir subiendo Me alegro que estés aquí Señor samurai Por favor Ayúdenos Para necesitar La llave plateada Para desbloquear Ese camino O sea que por aquí No podemos seguir yendo Hay que volverse Por otro lado No sé si bajo el agua Se puede atacar Sí Aquí no dejamos a nadie vivo Toda experiencia Vale Tenemos la parte de arriba Vale Vamos a seguir por la izquierda ¿No? Y visamentamos un poquito Lo que hay por la izquierda Echemos un vistazo Vale Aquí tenemos una llave ya Abrilla Podríamos mirar lo que hay abajo Por curiosidad Aquí abajo Vale Otra hostia Que me acabo de llevar Otra Que me acabo de llevar Como que llevo una más Morimos Vale Ahí está Una buena muerte Bueno Se guarda aquí Así que tampoco es mucho drama Se coge Ah Se cuenta como que tienes la Esta Está bien Está bien ¿Da mucha experiencia? Vale No, no da mucha No hay nada mucho más interesante Por aquí Que no sea eso ¿No? ¿No? Vale Pues me piro de aquí Ya que tengo La poti Esa puesta Hay que mirar por la izquierda Sigamos mirando ¿No? Por la izquierda Y camino Sigo consiguiendo Todo lo que pille No se ahoga ni nada Vale Nos van dando pociones rojas Si matamos Vale A ver Estoy en toda esta parte Esta que no vimos antes A ver aquí que hay Al principio no parece Que hayan mucho De nada Matar a 50 enemigos Por aquí no se puede ir ¿No? Ah, sí Se puede Un cofrecico Y aquí que necesitas Otra llave ¿No? Ah Esta sí se puede entrar Porque tenías la amarilla Tiene la llave amarilla O sea que te permite ir Para la izquierda Pero antes Vamos a echar un vistazo aquí A ver que había Vale No parece que haya nada Así en concreto Tenemos 105 de pasta Vale Me voy a ir antes Voy a volver aquí A la izquierda Pero antes quiero mirar Toda la parte esta De aquí Porque por ejemplo Podríamos ir a la derecha Y salir por arriba Y seguir explorando Vale Nivel 5 Nos queda la mitad Todavía para subir Vale Para subir para arriba Había una de por aquí ¿No? Luego también había una tienda Pero antes voy a subir Por aquí arriba A ver ¿Dónde nos lleva esto? Aquí la palanca Aquí hay otra palanca Y aquí hay otra palanca Y aquí hay una palanca más Vale Hay camino por arriba Y hay camino por la izquierda Mucho camino Vamos a ver por el de arriba A ver qué hay Quiero visitar la tienda también Aunque la tienda la podríamos marcar En el mapa Vale Aquí no se faltará la roja ¿No? Vale La llave amarilla Sé dónde está Me gustaría ir con el dinero Que tengo Antes del combate Porque por allí no hay nada ¿No? A la izquierda Es una sin salida Que seguramente aquí haya algo Un cofre grande Pero como no tiene nada más Una experiencia Vale Vale Pues ya hemos estado En el sitio ese sin salida Arriba no se puede ir Vale Y por la derecha había también Que era una llave o algo Vale Iría Ahora mismo A la zona de De la tienda Y luego me iría Al boss Porque básicamente Si revisamos Lo que ya nos queda Que parezca que no Nos va quedando menos Como veis ¿No? Apenas en unos 10-12 minutos Hemos conseguido ya un montón de cosas Y nos queda Abrir 5 cofres del tesoro Cazar nivel 10 Y matar A los dos colegas O sea Tesoros Nivel Cofre del tesoro Nivel Y matar a los bosses La tienda estaba Por la derecha Creo ¿No? Si no recuerdo mal La tienda estaba Aquí está Vale Aquí nos podemos dar Fuerza La vida máxima en uno Esto lo quiero Y me falta Un poquito Para tener Manada máximo Vamos a intentar Hacer 100 Vamos a comprar Más mana Que nos facilitará Las cosas Vale El arco No lo vamos a querer De momento De hecho No hace falta Egos Siéntate Libre de comprar Vale Pues me voy A la izquierda A pelear Tenemos 6 De manada 5 De vida Vale Level up Con cada subida De nivel Además Somos Un poquito Más de vida Me cojo Me cojo Todo Lo que viene Siendo Pasta Por si En un futuro Me viene bien Comprar algo Tengo la llama Amarilla Sé donde Donde ir con la llama Amarilla Que es aquí Así que Vamos a ver Vale Zona de llama Amarilla Vamos a ver A donde Acabamos yendo Con esto Ah Podría haber Dado tiempo A cruzarlo Entero Esto es como Un boss Y me hace falta La llave azul Para desbloquear Ese camino Vale Vale Pues ya estamos En esta parte De aquí Arribita Vale Porque me falta La llave azul Entonces estamos Un poco Parte Norte Vale Vamos a ir Hacia la derecha Que no podemos Vale Esto se aguanta Lo bueno es que Nosotros Escomemos el cuadrado Pero aguantan Bastante Vale Otra tienda Tengo que quedar Con la ubicación De esa tienda Por 30 Y esto que es Un pergamino Lo suyo Sería 100 100 Y lo de 30 Siempre A ver si conseguimos Bueno Me voy a ir abajo Para farmear 30 Y me compro El libro de experiencia Ahí estamos Y ya lo otro Pues Intentaré quedarme Con la ubicación De esta tienda Que es Nada arriba Roja Y sigamos Vale Tenemos parte de arriba Vamos a intentar Ir todo A la izquierda Y a ver Que Que vamos Pillando Que también Me ha dejado Justo en la esquinita No me deis Curación No me deis Curación Perros Estaba claro Que como se te tira Hacia ti Como te pilla En mitad Del fuego No se baja ¿No? Onda que no Nada A ver No puedo pasar De ahí Vale Otro cofrecito Vale Tenemos 30 De pasta No es mucho Vale Vamos a ir Hacia la izquierda Primero Porque tenemos La izquierda Sí Yo creo que Hacia la izquierda Y mirar toda la parte De la izquierda Está bien Vamos a tardar Un poquito Pero bueno Mientras vamos Explorando Buscando cofres Llaves Pasa de milagro Vale Eso como Sigue mirando Por aquí Vale Van dejando fuego Vale Vamos matando Mientras Se va el fuego Vale Ahí queda algo De dinerito Esto lo dejo así Uh Un cofre grande Lo quiero Un cofre grande Lo quiero Pero no puedo llegar No llego Vale Ahí hay cofre grande Si más adelante Podemos Habría que venir Por él Vale Después Voy a mirar El de la El de la De esta anterior Creo que no tiene salida Quiero mirarlo No se puede pasar Entero El de este anterior Es que no tiene salida Creo Entonces me interesa Mirar ese antes Y luego voy a seguir Que el camino este Vale Este camino No tiene salida Perfecto Porque es un cofre Grande Y ya tenemos Todos los cofres Abrir 5 cofres En esta Sobre esta altura De mapa La verdad Está muy bien Porque ya Lo único que nos queda Son los 2 bosses Y subir a nivel 10 No queda nada más Matar a los 2 jefes Y subir a nivel 10 Hay que dar con los 2 jefes Y ir subiendo a nivel 10 Pero básicamente Con unos 20 minutitos Ya solo nos queda La exploración En lo que subimos De nivel Que nos queda Super poquito Y en lo que vamos Pillando Más cosas Y iba a decir Ya que me han hecho daño Voy a pasar Pero no Vale Vamos a ir por debajo Ya que por la izquierda No podemos Además Tampoco nos interesa Ahora mismo Porque El cofre ya no lo tenemos Esto puede venir muy bien Porque hace falta Una llave azul Para abrir este camino Pero no tenemos La llave azul Ahora mismo Estamos con Una llave amarilla Solo Vale Level up Nos han dado Toda la vida Por lo tanto Como tenemos Que seguir subiendo A nivel 10 Estamos en un momento En el que Vaya hombre Vale Quiero coger eso Cuando se quite Vale Solo nos queda Ir por abajo De momento No podemos Hacer otra cosa Hay que seguir Explorando Pero no tenemos Llega azul Vale Vale Se ha abierto Esa parte de arriba Me interesa Mirar primero Por aquí Un cofre grande Vale Vale También tenemos El inicio No hemos mirado Hacia abajo Tenemos pasta Como para comprar Una mejora de vida Si Me viese La tienda Luego aquí tenemos Bajadas Y derechas Supongo que Primero miraré Por la derecha No No parece Que va a tener nada Por favor Ayúdenos Y dicen lo mismo A ver Los fuegos Esto lo que pasa Es que son un poco Coñazo Te dejan El rastro De fuego Y no puedes Voy a pasar De estos De momento Vale Esto paso Porque es un coñazo Matarlos Se complica la cosa Con los voladores De fuego dorado O sea Que este no vale ¿No? Vale Tendría Que bajar Desde Vale No pasa nada Vamos a dar vueltas Vale No sé si habrá algo Por aquí abajo Voy a coger esto Vale Ahí parece Que hay como Un boss Está por debajo Voy a mirar La parte izquierda Primero Mira A mí no me gustaría Visitarla Pero Mira Oh Una llave Una llave Podría venir Muy bien A ver si se quita el fuego Y puedo coger Una pasta Vale A ver Supongo que tendría Que coger Todos los switches Pero bueno Voy a ir matando Vamos a ver Vale Vale Era por matar Perfecto Y lo otro Será para salir Tenemos el nivel azul Ah Para el nivel experiencia Que no viene nada mal Porque somos nivel 7 Y toda la que es experiencia Viene genial Va a ir subiendo Un poquito más la experiencia Que los últimos niveles Son verdaderamente Agotadores Pero bueno Estamos bien Estamos recorriendo Todo esto Bastante bien Parte izquierda Ahora lo que pasa Que no me acuerdo De De las zonas azules De las zonas azules No me acuerdo No me acuerdo De lo azul Por donde Donde estaba Esto es un poco Ahora el problema Que no me voy a acordar De lo azul Donde estaban Las Las partes azules Vale Aquí no se puede seguir Camino imposible Saltas o que Saltas o que Es que ahora tenemos Ese Pequeño Problema Me hago daño Al final Venga No tenemos El pequeño problema De por donde Puedo Por donde Sigo Porque Podemos seguir Por abajo Luego dar la vuelta E intentar llegar A algo superior Pero Sobre todo Porque me falta Me falta Conseguir Más cosas Vale Nivel 8 Por donde Se sigue Por abajo Ah Por ahí Por un monstruo De tres estrellas Pero Es que tampoco Puede llegar O sea que Vale Tendría que volver Por arriba De alguna manera No puedo seguir Por abajo Tendría que tirarme Por abajo De lo verde Supongo Es que esto No lo puedo abrir Con Con los otros Pergaminos Porque no tengo Pergaminos Tengo que recordar Por donde Proyectan las cosas A ver Eh Si es que teníamos Zona de Hostia Muy bien Si que teníamos Zona De Llaba azul Pero no me acuerdo Donde era Esto por abajo No Debe ser Llaba para arriba Lo malo es que eso Que no me acuerdo Donde estaba La llaba azul No me acuerdo Donde Donde era Quitamos Esto Quitamos Esto Mira por ejemplo Esto Salto aéreo Uuuu Mamá Esa es buena Esa es buena Porque me permite Llegar a lo de arriba Bueno me permite Llegar a muchas cosas Entre otras Lo de arriba Bueno teníamos El salto aéreo Ahora lo tenemos Me gustaría comprar Había una tienda Que tendríamos Que Que pillar Tendríamos que pillar La tienda Porque Es que el salto a doble Es muy bueno Ouch Y esto Vale para no Nada Simplemente Para estar aquí Vale Ok Ya que estoy Por esta zona Debería intentar Llegar a Joder Si me queda Tío en medio Vale Quiero bajar Por el de abajo Tengo que llegar A la tienda Como sea También te digo Mira la tienda Es que aquí Podemos hacer esto Una debida más Podemos hacer esto Una demanda más Es que buenísimo esto Me pide todo Me falta saber Donde están los jefes Sobre todo Necesito saber Donde están los bosses Necesito saber Donde están los bosses Vale Supongo que si De aquí abajo Para abajo Porque bajar Para arriba Difícil Vale Aquí hay un boss Aquí tenemos una Aquí tenemos uno Vale 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 Que entre golpes Y el único golpe Que me ha dado Que me ha dado Es porque me ha dado Con la lámpara Fuera Antes de empezar Lo cual lo veo Injustísimo Pero bueno Vale Ahí hemos fallado Ni siquiera le hemos dado Ahora sí que me comí un golpe Vale Solo queda uno Me podría atacar Es con la magia Pero bueno Eh No le No le sirve La magia No le ha hecho año O sea Porque es un fantasma O algo Yo no sé Vale Y esto Hemos encontrado El pergamino De Fuego dorado Que hemos visto Que abajo Era para algo Del fuego dorado O sea Que está Por ahí abajo Esa referencia Al pergamino Aquí está La señora ¿No? Vale Vale Me queda ya Solo un nivel Y tenemos Toda la parte Izquierda A la parte baja No podíamos Ah Ahora podemos ir Porque tenemos El salto Seguramente Así que ya podemos Visitar Ahora ya Aquí podemos hacer esto Aquí hay como un boss Un boss O Un pasaje No sé Que hay aquí Ya Podríamos explorar Necesitamos aquí Una llave roja No me voy a ir Mucho por aquí Porque creo que No está El boss Por esta parte Experiencia Siempre viene bien Vale Voy a volver Por arriba Una fantasma Bueno La experiencia siempre es bien Porque como digo Vale Lo que me interesa Es ir por la derecha Porque el boss Que nos falta Tiene que estar Por la derecha Nos falta el boss Y subir a nivel 10 La patada Salto Hace daño Vale Vale A veces me hace daño Y a veces no Y no entiendo muy bien El por qué Pero bueno Supongo que es así Vale De aquí podemos Subir Por arriba ¿Qué cojones? Ah vale Poder de hielo dorado Vale Allí arriba Que hay un boss No Esto es colinas verdes Vale Pues nada Supongo que sería El inicio ¿No? Esto más o menos Ah Me está dando un montón De De azul Vale Estamos en una parte Nueva Y creo que me interesaría Esto es del hielo ¿Verdad? Y por arriba Volveríamos Vale Hay que ir para abajo Yo creo Es la clave Vale La clave es Ir para abajo Yo creo que yendo Todo para abajo Daremos con el boss Vale Lo que vamos consiguiendo Para subir de nivel Vale Vale No hay nada Por la derecha Nada Para abajo Sí, sí Tiene que ser por abajo Tranquilamente Vale Vale Hay que derrotar A todos los enemigos Vale Le va a poder abrir eso Vale Vamos a abrir A ver Ayuken Soy yuken Ayuken Soy yuken Vale Se abre por la derecha Y por abajo Vamos a ver Que hay a la derecha Anda Anda mira Casi nivel 10 ya Casi nivel 10 ya No tenemos ya A puntito Hostia Sería más gente No me acordaba Soy yuken Soy yuken Soy yuken Nada Va para abajo Vale Yo creo que ya Es para abajo Y a seguir Está guapa esa Vale Gran samurai Por subir de nivel 10 Solo me queda El boss Si lo repasamos Solo me queda El boss Solito 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 El boss Defiende Al yokai O sea Defiende Defit Mata al yokai De tierra Espero que esté aquí abajo Para no dar mucha vuelta Podría estar Por aquí Oh Que esto es un Tío malo Tiene más vida Que el arco ya No Coñazo Ya no me hace falta Subir de nivel Vale Ya no me hace falta subir de nivel Vale Estamos en parte baja ¿Dónde está el boss Dónde está el boss Es que me falta El boss Y no sé Dónde Dónde está Puede estar Siguiendo Desde abajo Supongo Que esté Yo tiraría Para arriba Primero No me queda El boss Poder de tierra Dorado Eso no es Aquí hay una llave Plateada O sea Que me obliga A ir para abajo Tampoco A ver ¿Por dónde hemos ido? Yo sí Yo iría Para Para arriba Tiraría Para arriba Porque Necesito Encontrar La ubicación Del último boss Y con lo que tenemos No nos da Para mucho más Estirar Para arriba Y Ya no necesito Nada más O sea Que Básicamente Es ya terminar Por subir Y encontrar El boss La ubicación Donde esté Es que no sé Donde está A ver si La salida De arriba Derecha Estuviera Pero Vale Vamos a ir Por aquí A ver si De aquí Saliendo Hacia la derecha Porque esto No Esto es para Varios jefes Vale Si se uchea con los pergaminos Con el R1 Y todo eso Pero O sea No estaba ahí Entonces Tiene que estar Más arriba Claro Salida Salida a la derecha No es Pues más arriba Todavía Y salida Para Para algún lado En algún lado Tiene que estar En algún lado Tiene que estar Y ahora Con los poderes Que tenemos Tenemos que ir Por salidas Que no hemos estado El arco No lo podemos Comprar Vale Por aquí A la derecha Teníamos No sé si es porque Pedía salto doble No pide la llave Plateada Me cago en la leche ¿En dónde cojones Está el El boss este Tío Como no esté Por arriba Es que yo De todas formas Por la parte izquierda Voy a mirar Arriba Quiero decir Por la parte de arriba En algún lado Tiene que estar Aquí arriba ¿Por qué no se podía Ir por arriba? ¿Tiene alguna limitación O algo? Ah Ahora tengo El pergamino rojo ¿No? Supongo que es este ¿Llave roja? ¿Qué dices? Estoy perdidísimo O sea Es que ya no sé Qué me queda Por mirar Estoy súper perdido Pero nada más Estamos muy lejos Voy a hacer Un paroncito Y voy a mirar Dónde está el boss Porque no tengo ni idea O sea Voy a investigar Vale Pues ya tengo idea Es abajo Es abajo Es abajo del todo Vale Te permite lanzar el fuego Vale Es abajo del todo Donde estaban los El ogro ese Lo que pasa Que yo creía Que tenía mucha vida Y digo Esto no puede ser Porque tenía mucha vida Pero no Es ahí He estado cerquita Así que Vamos para abajo Y ya está Pasando de todo Porque solo me queda matarlo La mía siempre Tiene 50 minutos Pero se puede hacer En menos tiempo La verdad Lo que pasa Que yo Me lo he Gestionado Con mucha paciencia Muy poco a poco Vale Toco abajo Hemos ido matando Poquito a poquito Pero se puede hacer En bastante menos tiempo La verdad Vale Vamos para aquí Ups Pasando 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 De todo el mundo Vale Vamos para abajo Mira que Iba a ir por ahí Pero Al final Digo Nah No me tiro por ahí Pela la pela Y ahora Por la izquierda Y para abajo Vale La realidad Es que no quería Pelear con esta gente Porque Son mucho Como no pelearme Con ese Aquí tenía Una buena experiencia Más Au Vale Vale Allí abajo Vale Y ahora aquí A la derecha Que por eso Lo que nos queda Tampoco tenemos La llave roja Pero si tenemos El combate Aquí con la amarilla Y aquí se está Vale 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 Casi Perfecto Y queda uno más Y se acabó Tendríamos ahí El pergamino De tierra Y Platinum Samurai Bueno Como digo No es Muy complicado Se puede despertar Un poquito más Con el mapa Y encontrando Y dando vueltas Pero al final Se puede hacer muy rápido Entre 20 y 30 minutos Pero nosotros Hemos tardado como En torno a unas 50 No lo hemos tomado de chill Pero bueno Yo creo que este tipo de juegos Se disfrutan más Incluso una vez fuera del Platinum Se puede seguir investigando Y abriendo más mapa Y jugando Por amor al arte Porque aún así Puedes seguir haciendo cositas Platinum 64.7 Lo más complicado Encontrar al Jokai de tierra Yo creo Encontrar este Bueno estaba en mitad De la zona esa De la tierra Y luego a este Subir a nivel 10 Y no encontrar los jefes Sobre todo Lo más complicado En los cofres Te lo vas encontrando Si o si Solo 5 tipos de cofres Muy sencillo Lo demás Muy muy básico Y subir a nivel 10 Que es un poco engorroso Pero Si te pierdes Encontrando a los bosses Pues Tardarás un poquito más En desbloquearlos El nivel Y al revés Si exploras Y ya tienes el nivel 10 Ya pues entonces Vete a buscar a los bosses Básicamente Nada Platinum 1230 para nosotros Nos vemos en un próximo video Y todo lo que sea Lo va a ser muy bien Continuamos con todo Tenemos por donde Que nos ponemos Hasta pronto Chao Adiós Según estos Fueron Ya sabéis Estar aquí Y siempre Disfrutad Con lo más importante No más Continuamos Con todo lo que tenemos Que no es poco Seguiremos con más Chao Adiós